La Mente Magistral Hace rato que tu mirada me está diciendo que te encantaría pasar una noche llena de... Ella sabe, es el Capitán W, la Sociedad de un Yandel. Ustedes saben quiénes somos los otros. Me estás tentando, hace rato que te he ido velando. Mi cuerpo rozándome, estás asistándome. Me estás tentando, hace rato que te he ido velando. Mi cuerpo rozándome, estás asistándome. ¡Ey! ¡Willy Man! Muere, Jafial, muere otra dirección. Se pone maquinada, sigue mandando la atención. Se pone en el vestido, y vamos a la evolución. Viendo por su pena, entretame, soy yo. Me pego, te pego, ya llevamos a su tal. Y pidiendo una movie, mira que tal Andy Quine. El ritmo en la disco, a fuego pa' guayar. Se monta en Plutón, no me digan ya goodbye. Let's get it up, ey, turn me up. Que nos ve que todos vayan con mi inguero. Solo sabes que me cuentes que es sexy yo, solo subete con esta con el D.I.J.O. Estás asistando. Hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome. Estás asistándome. Estás asistando. Hace rato que te ando velando. Hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome. Estás asistándome. Estás asistándome. Estás asistándome. Hace rato que te ando velando. Cuando te pegas a mi cuerpo lento. Cuando suspiras y me das de tu aliento. No te miento. Es sediento. Me siento. Tu cuerpo rozándome. Estás asistando. Hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome. Estás asistándome. Estás asistándome. Hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome. Estás asistándome. Estás a personal. Estás asist News суco. Tu cuerpo rozándome. Si tú eres sí. Que debes. Estás asistándome. El cuerpo rozándome. Estás asistándome. Estás ojo. Estás asistándome. Estás asistándome. Estás asistindo. Estás asistindo. Ya, el capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube, sube, los líderes La Mente Maestra